Nuestro segundo invitado viene desde Galicia. Él es un periodista que conoce a la perfección al equipo que nos visita este próximo domingo en el Cerro del Espino. Él es un referente en el mundo del fútbol gallego, completamente de Lugo. Hoy está con nosotros para hablar un poquito de ese partido y lo que es un referente en la cadena SER de esa ciudad. José Ramón Penoucos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por la invitación y por los pirojos, evidentemente. Lo primero de todo... ¿Estás viendo de dónde viene? Sí, sí, de dónde viene, está claro. ¿Qué nos podrías contar de un equipo como el Lugo, que viene de jugar en la categoría de plata del fútbol español? ¿Y qué equipo nos encontraremos en el Cerro del Espino? Bueno, a ver, en el caso de Lugo hay que puntualizar varias cosas. En primer lugar, que está considerado como un grande de la categoría porque viene de segunda. Pero hay que decir que es un grande entre comillas. Es un caso parecido, salgando las distancias, con el Rayo Majadahonda. Equipo que nos hemos enfrentado varias veces en la antigua segunda división B y añorada segunda división B, todo hay que decirlo. A ver, no llega a los 3.000 abonados. Al campo van 2.000 y pocos espectadores. Si eso es un equipo grande comparado con los 26.000 del Deportivo, con los 16.000 del Córdoba, con la burrada de aficionados, la Ponfe del Málaga, pues evidentemente estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué tiene ese cartel de favorito? Porque, bueno, viene de segunda, tiene un nombre, es un equipo de una capital de provincia y en los próximos tres años, pues con esa ayuda del fondo perdido para la prima de descenso, pues bueno, puede más o menos competir, pero está llevando de competir con equipos de mitad de la tabla hacia arriba. No competir en igualdad de condiciones con los grandes que os acabo de mencionar. ¿Proyecto de lugo? Pues no es un proyecto a tener que subir este año. De hecho, estadísticamente, solo el 7% de los equipos que descienden un año de segundas a primera ref vuelven a ascender al año siguiente, un 7%. Y se calcula que la media que tardan los equipos denominados, grandes o medio grandes, en recuperar la categoría está en torno a los 9 años. Con lo cual, el Lugo ha decidido hacer un poco un proyecto de hacer el mejor equipo que pudo, evidentemente. Hizo un buen equipo, yo creo que hizo una muy buena plantilla, gracias al director deportivo, David Peláez, pero que es un equipo que tiene el presupuesto que tiene y que tiene el potencial que tiene para competir con otros conjuntos como el deportivo, que le virlaban jugadores, incluso estando el deportivo en primera ref y el Lugo en segunda división. Entonces, esa es la realidad del Lugo. Con un proyecto, no de un año, sino un proyecto de tres años, intentar con los pies en el suelo volver a la segunda división, si es que vuelve. Porque os estoy a hablar, para que os centréis un poco históricamente, luego en los últimos años fue un equipo de muchísimas temporadas en segunda división B, muchísimas temporadas en tercera división B e incluso llegó hasta en el regional preferente. Entonces, las cosas hay que situarlas en su contexto. Estamos hablando de una ciudad de 100.000 habitantes, que no llega a los 100.000 habitantes. Entonces, las cosas en su contexto, favorito, por plantilla y por qué bajo, sí, pero nada más. Es decir, no es un grande la categoría, dicho así. Bueno, la verdad que es que cuando hablamos de grandes, viendo la situación que está el Depor, que es lo que no vas en esta conversación, esta respuesta, bueno, pues realmente se confirma ese axioma que hay dentro del fútbol, que es que los equipos son 11 contra 11 y al final se igualan las fuerzas. Es verdad, obviamente, que influyen los presupuestos, la historia, los jugadores, incluye todo. Pero después te puedes encontrar que un Albacete le gana al Barcelona y que un Alcoyano le vence al Real Madrid. Eso siempre lo vamos a tener en el mundo del fútbol. Pero es muy ilustrativo lo que nos dice José Ramón porque la verdad que aquí esperamos un Lugo que venía como una apisonadora. Lo recordamos algunos incluso en segunda división enfrentándose al Rayo Majadahonda. Yo tuve la oportunidad de verlo. Además, se le fue el partido, no recordar que fue en el Wanda Metropolitano, cuando jugaba en el campo del Atlético de Madrid. Y bueno, a pesar de que era un equipo también recién ascendido y se le dieron unas hechuras, bueno, sorprendió muchísimo. Era el Lugo que había moldeado Quique Setién, que no vamos a descubrir ahora quién es ese entrenador. Pero realmente poco a poco ha ido haciendo historia dentro del fútbol español y por eso hay una enorme expectación también en Majadahonda por volver a ver a este equipo que, como muy bien dice José Ramón, pues es un equipo que, bueno, pues que ahora tiene que amoldarse a unas estructuras que no son las que ha disfrutado durante tantos años en la segunda división. Pero realmente es verdad que todo lo que dice no... ¿Pero es entonces un encuentro más igualado a priori de lo que dicen las historias de los dos equipos o las trayectorias de los dos equipos? Sí, 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 por supuesto. Pero sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas. No solo con el Rayo Majadahonda, no solo con cualquier equipo de la categoría. Es decir, hay que tener muy claro que la primera ref es la categoría, perdonadme, la expresión más perra que existe ahora mismo en el fútbol nacional. Es decir, cualquiera te puede pintar la cara. El Lugo se estrena con el Teruel y el Teruel no gana el Lugo de auténtico milagro. Con la Ponfe se compite bien. El Deportivo nos pasa por encima y mira dónde está. Es decir, cualquier equipo, en los últimos minutos del Deportivo, cuando hay perdidos a uno con el Fuenla... Estamos hablando de una categoría muy complicada. Muy complicada, con campos muy perros, con jugadores que meten muchísimo el pie, muchísimo más que en segunda. Hay un abismo en el tipo de fútbol profesional a la primera red. Y por lo tanto, cualquier equipo te pinta la cara. Absolutamente cualquier equipo. Afortunadamente, porque si no el Deportivo y la Ponfe pues ascenderían de gorra con la plantilla que tienen. Y afortunadamente tienen que bajar al barro, ¿no? Como decimos aquí. Luego decimos hay que sachar en el tema de que hay que trabajar, de que hay que coger las herramientas, ir al huerto y cavar todo lo que se pueda. Y ese es el tema de la primera red. Es decir, aquí yo no veo ningún favorito. Ni lo hay. Ni lo hay. Todos decían después de 0-3 el Deportivo Lugo. Estos van a arrasar, les van a tener que poner un techo por arriba porque van a romper la tabla. Y no es así. Y no es así. Y ningún equipo va a ganar fácil en ningún lado. Y el Lugo no va a ganar fácil ni loco en Baja Baja. Ni loco. Ni loco. Porque es un equipo, primero, que está en construcción. Pero si queréis ver algún dato... A ver, el Lugo ficha 19 futbolistas esta temporada. 19. Nuevo director deportivo y nuevo entrenador. Bueno, llega David Peláez, un chaval que estaba en las categorías inferiores del Granada y es el nuevo director deportivo, lo que os decía antes, de un equipo que acaba de descender. Para que os hagáis un poco la idea de lo que es el Lugo, lo normal hubiera sido que llegue un director deportivo con mucho nombre, o por lo menos con tablas, con veteranía. Y llega David Peláez. Y se encuentra con que de la plantilla del año pasado simplemente quedan tres futbolistas. Los tres del filial. Leandro Antonetti, Castrín, el central y Jorge González. Que se estrenó precisamente, que no había ni jugado ningún minuto el año pasado el filial y se estrenó precisamente en este último partido en casa. Es decir, el resto de jugadores son nuevos. El capitán Willy Ledesma llegó este año. Lleva tres meses en Lugo. Y es el capitán. Es el capitán. Entonces, confeccionar 19 futbolistas, aunque sean muy buenos, que hay varios que lo son, es muy complicado. Es complicadísimo. ¿Qué es con lo que aciertan? Primero con David Peláez, que yo creo que dan en el clavo completamente, porque hizo una plantilla para mí espectacular con el dinero que tenía y con el tiempo que tenía. Y aciertan con Pedro Moritis. Es decir, si tú pones un entrenador al que los futbolistas de entrada lo respetan mucho, tienes adelantado mucho. Sobre todo en el caso de un equipo como el Lugo, acostumbrados a tener el récord de entrenadores cesados, tipo Jesús Gil, el presidente que teníamos aquí, que se cargó a cuatro entrenadores el año pasado. A cuatro. Y alguno le duró cuatro partidos. ¿Entiendes? Entonces, es complicadísimo. Ponernos en el caso lo que os estoy contando. Fichar una plantilla completamente nueva, que fue lo que dijo todo el mundo. El año pasado fue un circo. O sea, tan circo llegó a ser que en uno de los partidos, para que no silbaran al presidente, metió a una charanga en el campo pagada por el club, para callar rubritos a la ficción. Es decir, el año pasado fue un circo. Era un auténtico circo. El año pasado era un despiporre, hablando claro. Entonces, el equipo del Cielo, ¿qué deciden? Abrimos las puertas fuera todo el mundo y sabía nueva. Y es lo que hicieron. 19 fichajes. Entonces, con 19 fichajes, el equipo que va a llegar en Majadahonda, a pesar de que ya está dando muestras muy buenas, sobre todo en este último partido, que fue espectacular, es un equipo en construcción. Es que tiene que serlo. Es que a las alturas que estamos tiene que serlo, no hay otra opción. Entonces, ese es el equipo que se va a encontrar el rayo Majadahonda. ¿Favorito? Bueno, pues si ponemos a mirar nombres, pues igual, sí. Si equiparamos puerto por puerto. Pero un favoritismo, entre comillas. Y esa es la realidad de Lugo. No sé si tendrá muchos cracks en Lugo, pero desde luego José Ramón sí que lo haces en el campo del periodismo, porque se explica de manera bastante locua, bastante frecuente. Adelante, Silvia. José Ramón, ¿qué jugadores destacarías más de la actual plantilla? Que, como nos has contado, pues está en construcción y prácticamente es nueva. A ver, el jugador estrella, y que todos nos echamos las manos a la cabeza cuando firmó por Lugo, es José Ramón. No hay ningún tipo de... O sea, un jugador que hace cuatro o cinco años estaba marcando a Leo Messi, estaba marcando a Cristiano Ronaldo, estaba jugando en primera división y cumpliendo un buen nivel, en ese momento venció el Tadrigo, evidentemente tiene que ser la referencia. ¿Qué es lo que sucede? Que recibimos un Jozabez, por eso puede ficharlo en Lugo, que en los últimos tres o cuatro años estaba absolutamente desaparecido un combate. Es el típico jugador que tiras la moneda al aire y si te sale cara te coronas, eres el rey del mambo, y si te sale cruz, en cuatro partidos el futbolista está fuera del equipo. Empezó flojo, lógicamente, porque venía flojo y se cascó los dos últimos partidos, pero de espectacular no, lo siguiendo. O sea, fue una cosa de auténtica loco, los partidos que hizo Jozabez. Entonces, ese, evidentemente, tiene que ser el Lugo que insignia. Esencialmente, además, por la posición que ocupa, es el hombre encargado de poner orden en ese centro del campo, fundamental, y más en una categoría como la primera reja. Es el hombre que da el último pase. De hecho, si veis, el segundo gol de esta última jornada de Lugo contra el Agroñés, es un robo y pase muy, para ponernos un ejemplo claro, muy busquete. Es el balón que roba a siete o ocho metros al borde del área, y inmediatamente toca con el interior de la bota, y Brigham en las mallas se queda solo para fusilar al portero. Es un jugador con la Copa de Ultimo. Si siguen ese rendimiento, para mí, sin dibujar el Lugo, es el mejor centrocampista de la categoría, pero años luz del segundo. Si siguen ese rendimiento. Estamos hablando de un jugador que se tuvo que ir del Málaga, porque, vamos, no las metí en ninguna piscina, dicho claramente. A partir de ahí, pues, Willy Ledesma, delantero experimentado, que llega del Córdoba, llega en toda su carrera, marcó goles, y aquí está Marc Campo Gómez, los pocos nueve puntos que quedan actualmente, ya no solo en la primera red, sino en todo el fútbol español. Luego Nacho Quintana. Nacho Quintana es un jugador más joven, pero que está ofreciendo un excelente rendimiento. Ahora mismo son las tres puntas de lanza. Podríamos mencionar también a Antoñín, podemos mencionar que la portería está muy bien asegurada, que los porteros están arrontando mucho. Podríamos mencionar a Bernardo Cruz, que no está jugando titular, porque es un ángel que viene de la segunda división. Pero para mí la clave de este Lugo, sin ninguna duda, es que se reforzaba en el centro del campo. De hecho, desde que él empezó a entrar el equipo, el equipo del Lugo no tenía absolutamente nada que ver con las tres o cuatro finales de la sesión de la jornada de Lugo, para darle la vuelta a un calcito. José Ramón, ¿qué esquema de juego ha tenido el míster esta jornada y cuál se prevé que pueda tener para el próximo partido? Yo creo que va a apostar, va a seguir apostando con un 4-4-2. El 4-4-2 clásico, con Willy Nacho y Nacho Quintana arriba, y con Tiago Ojeda en el centro. Tiago Ojeda es otro de los jóvenes valores de los que apunta alto, cedido por Willy La Real, un jugador argentino y con una calidad envidiable. No empezó a jugar porque venía abajo de forma, venía físicamente sin haber hecho ningún trabajo en pretemporada, y está volviendo a adaptarse y sentiendo la perfección con Jozabet. Si no es el 4-4-2, que yo creo que sí, porque en los dos últimos partidos el equipo jugó, como os digo, a un nivel altísimo, y Monitis de tonto tiene lo que yo de astrofísico más o menos, entonces lo que funciona no lo toca, y fue lo que hizo en los dos últimos partidos, yo creo que va a repetir ese 4-4-2. Si no, nos podríamos ir a un 5-4-1, con lo cual en vez de Tiago Ojeda jugaría Sabit, también jugador cedido, del Getafe en este caso, un jugador muy fuerte físicamente, pero ofensivamente muy limitado. Entonces, sería un jugador que incrustaría más entre centrales, en alguna ocasión, para jugar con 5, y que sería ese enlace con el medio campo para jugar o 5-4-1 o 4-5-1, dependiendo un poco de si adelantara unos metros o si jugaron unos metros más atrás. Pero yo creo que va a ser con el 4-4-2. En todo caso, fueron los dos esquemas que utilizó durante toda la liga, y con Sabit, a pesar de haber hecho muy buenos partidos el chaval, la verdad es que sí, pero lo que no pegaba era la forma de jugar del equipo. No él, que cumplía, que robaba balones, que no fallaba ningún pase, pero era un fútbol muy hacia atrás. Un fútbol, yo lo denomino fútbol de mentiras, es decir, tocas el balón 300 veces, pero estás un metro por delante del medio del campo. Entonces, había mucha distancia entre líneas, el chaval cumplía muy bien, al chaval se diera un galonis, pero no iba. Entonces, en el momento que entran Tiago Ojeda y Jorzabet, sobre todo Tiago Ojeda, a nivel ofensivo, y el equipo, como decía antes, le da la vuelta completamente y empieza a funcionar. Con lo cual, yo creo, creo que se va a ir por un 4-4-2, en el Cerro del Espíritu casi seguro. José Ramón, por último, ¿te atreverías a dar un posible once inicial para el partido? Sí, yo como os decía, yo creo que no va a tocar nada. Creo que no va a tocar nada, excepto portería. Es una cosa también que os adelanto. Una de las cosas que hace Pedro Municis en todos sus equipos, dijo en Andorra, lo dicen en equipos anteriores, es alternar a los porteros. Siempre quiere tener dos porteros de garantías, y los tiene. La verdad es que los tiene. Tanto el portugués, Gonzalo Tahuaso, como Lucas Pérez. Cualquiera de los dos están cumpliendo a un nivel extraordinario. Los dos partidos que jugaron, rindieron de manera excelente, y suelen alternarlos o cada dos partidos o cada cuatro, o cada tres, depende. Él está un poco en la cabeza de Municis y es él el que decide los partidos que le da a cada uno. Normalmente cada dos. Entonces, Van Juárez es uno de los dos. Me da igual el que pongáis, porque la portería, en este caso, está bien guardada. jugará en el lateral derecho Johanenko, el internacional su 19 francés, también uno de los que se incorpora tarde al equipo, pero que se ha hecho con esa plaza en el lateral derecho. En el otro lateral, Javi Vázquez, un lateral muy, muy joven, pero que está cumpliendo muy, muy bien. Centro de defensa para Gorka Pérez y César Morgado, dos centrales con experiencia y galones que también están cumpliendo a la perfección. Medio campo para Jozabet, Tiago Ojeda, Antoñín y Víctor Narro, el fichaje que se caía del Depor, y arriba Willy Ledesma y Nacho Quintana. Yo creo que va a ser casi con total seguridad la once inicial. Alguna opción que pueda entrar Aguz, Aranda o Xavit, ya os digo, Xavit, si decide jugar un poco más reservón, cosa que, tal y como le rindió el equipo en los últimos partidos, no creo que le de porcer a Perú. Y José Ramón, ¿alguna referencia sobre el Rayo Majadahonda tenéis en Galicia, en Lugo? ¿Sólo tenéis la referencia esta histórica de un equipo que jugó en la segunda que ahora está también renovando todas sus estructuras? ¿O tenéis algún detalle de algún jugador o de alguna fisonomía técnica o táctica que pueda, digamos, servir de ilustración para esa visión que se tiene desde Lugo, que al fin y al cabo no está tan lejos, estamos en la carretera de la provincia y bueno, hay sitios peores, ¿no? Sí, sí, además Federico que es un equipo grande en Majadahonda, yo tengo transmitido varios partidos en tratamientos como el Lugo ahí, es un equipo con el que siempre hubo muy buenas relaciones, muy buena relación, ¿no? Y es un equipo del que se tienen siempre buenas referencias y que hay buena relación tanto entre aficiones como entre ativas como incluso entre jugadores o la propia plantilla, ¿no? Este año de momento no se tienen demasiadas referencias o no se habla mucho de los rivales porque, como os digo, está la gente, por ejemplo, lo groñeres, que viene con mucho nombre y tal, pero no había, no se tenían muchas referencias del rival, no sé, se está preocupando más en este caso tanto el minis como el entorno del club en ilvanar bien esas piezas en que su equipo rinda y está intentando no jugar nada en función del contrario. Sí, si tienen el concepto del rayo majadonda de un fútbol alegre, de un fútbol vistoso y que intenta hacer un fútbol combinativo pero poco más, es decir, no se tienen muchas más referencias aparte con el nuevo entrenador, no es muy conocido, no se tienen referencias de él en fútbol profesional, en fútbol grande, entonces, pues es un poco en Lugo o para el Lugo en este caso es una gran incógnita el rayo majadonda. ¿Y crees que vendrá afición de Lugo o que los lucenses que están en Madrid pueden desplazarse hasta majadonda? Hay siempre una zona del campo reservada para la afición rival. ¿Preves algún desplazamiento? Sí, en Madrid suelen ir bastantes lucenses. No es una invasión, no es la mareona, ni son los carballones de la Oviedo, ni son cosas parecidas, pero yo calculo que más de un central de lucenses, seguro. Porque hay mucha parroquia lucense de Lugo en Madrid, muchísima población de Madrid, incluso en segunda EB y en tercera iba mucha gente cuando Lugo iba a Madrid y luego se desplazarán como mínimo la Peña Luguismo y varios integrantes más de las Peñas. Yo calculo que una treintena de personas mínimo de las Peñas y de Madrid pues muy posiblemente más de un centenar de personas que vayan a ver a Lugo que en los partidos de Madrid suele estar siempre bastante rompado. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias José Ramón por tu colaboración. A vosotros y cuando queráis a vuestra disposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!